El Bulldog Inglés A continuación les vamos a explicar algunos de los padecimientos más comunes de esta espectacular raza. Como todos sabemos, sufren de obesidad. Ellos se comen todo lo que se atraviese por su camino, y eso degenera en obesidad. También presentan ojos de cereza, parte inferior de los párpados, unos pequeños bultitos rojos, que aunque no son graves, si requieren de intervención médica. Problemas de piel, dermatitis y alergias. En sus arrugas, hongos y alguna dermatitis, por eso debe permanecer bien seca, siempre su carita. También presentan problemas respiratorios, y recuerden que no deben ejercitarlos mucho porque pueden sufrir golpes de calor. Sufren de gases, muchos gases, demasiados gases, y roncan también mucho al dormir. El perro en general es un perro divertido, es un perro casero, no es un perro de ejercicio, y siempre y cuando respetes esto, estará bien. Gracias amigos, y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.